En este vídeo vamos a ver paso por paso todo lo que necesitas saber para tener tu Living Ship La nave viviente de No Man's Sky Cómo se consigue, cómo se completan todos los pasos, todo lo que necesitas saber Bienvenidos a la guía de la Living Ship Mamadísimos y mamadísimas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos por fin a la guía de la Living Ship Ahora que el círculo se ha cerrado, ya tenemos las mejoras de tecnología que nos faltaban Podemos hacer la guía de la Living Ship, la nave más rara, más extraña y más bizarra e incomprendida de todo No Man's Sky Suscríbete si quieres más contenido de No Man's Sky Pásate por twitch.tv barra Oscar One App donde hacemos directos de No Man's Sky Y de muchas otras cosas todos los días, así que ya sabes, estás invitado Y si tienes Amazon Prime te puedes suscribir gratis y me ayudas un montón La Living Ship es una nave muy peculiar Al margen de que tiene su propio lore dentro del ecosistema de No Man's Sky Es una nave que estadísticamente no sabes muy bien dónde ubicarla La nave viviente cuenta con unos bonificadores principalmente enfocados en el daño y en el alcance del hiperturbo Fueron añadidas en un update especializada solo para ellas en febrero de 2020 en la actualización de Living Ship Estas naves funcionan con biotecnología Siendo completamente incompatibles con la tecnología de las naves normales Es decir, tú no puedes implantarle un módulo clase S de hiperturbo de una nave normal Funciona a su manera Al ser un ser orgánico no se le puede instalar nueva tecnología Pero se pueden obtener actualizaciones a través de encuentros espaciales La mecánica para ponerle tecnologías y subirlas a clase S es completamente diferente Se le puede aumentar también el espacio desde la última update de No Man's Sky Endurance Pero necesitaremos unos ítems llamados sacos de desove No se puede ampliar ni desguazar en los puestos espaciales Lo primero que vamos a necesitar para conseguir la Living Ship es un huevo del vacío El huevo del vacío lo podéis conseguir en la unidad de síntesis de mercurio a cambio de 3200 unidades de mercurio Huevo del vacío, un huevo anómalo, la carcasa es dura y correosa y se retuerce al tocarla Puede escucharse un leve golpeteo proveniente del interior, de vez en cuando parece que canta Bien, si no tenéis 3200 unidades de mercurio, las podéis conseguir haciendo misiones en el nexo Todos los fines de semana tenéis 1200 unidades de mercurio para conseguir haciendo misiones Del fin de semana en el nexo y aparte tenéis una misión diaria que os va a dar 250 unidades de mercurio cada una A nada que vayáis acumulando un poquito vais a poder comprar el huevo Si no, también os lo puede dar alguien en multijugador Alguien que le sobra el mercurio puede ir en multijugador a vuestra partida y daros el huevo del vacío Ojo, si os dan un huevo del vacío es muy importante que no ponga resquebrajado Porque si es resquebrajado es que el huevo ya ha sido utilizado y no sirve para nada Ahora, una vez que tenéis el huevo del vacío en vuestro inventario, lo que tenéis que hacer es lo siguiente Vais a ir a vuestra nave, os subís, salís al espacio Y una vez que estéis en el espacio vais a utilizar el motor de pulso Simplemente utilizáis el motor de pulso y esperáis Anomalía detectada, paráis Y ojo, ahí ha aparecido algo, ¿vale? Viene una living ship, habláis con ella Te oímos viajero, estamos conectados, tu cuerpo es nuestro Viene una living ship, os va hablando El huevo del vacío que adquirí en la anomalía comienza a resonar a modo de respuesta Seguir escuchando, nacimiento de la estrella, seguir la llamada del huevo del vacío Coordinadas estelares Vais a ir al mapa galáctico y tenéis que seguir la ruta de la misión actual Tenéis que tener seleccionado, y esto es muy importante, en el menú de registro La misión nacimiento de estrella Seleccionáis la misión y ahora en el mapa galáctico Vais a misión actual y seguís la ruta hasta donde os mande Pues en este caso me manda aquí Vamos para acá Llegamos al sistema y vemos que tenemos marcada una ubicación Coordinadas de frecuencia del huevo del vacío Vamos para allá Nos dirigimos a la ubicación Será una ubicación aproximada seguramente Una vez que lleguéis utilizáis el visor de análisis y vais siguiendo el sitio al que tenéis que ir con el barrido de objetivos del visor de análisis Vamos buscando la ubicación Fijamos señal Una vez que lleguemos nos dirá Boom Tenemos que ir para acá Y encontraremos Una placa ancestral En este caso una placa Corvax Hablamos con la placa Archivo de Corvax Prime Transferencia del idioma con individuos o ajenos a la convergencia procesada comprendida posible Pedradas Corvax No voy a contaros nada del lore de las Living Ships Que cada uno lo ve haciendo esto Y dice La antigua estructura es una grabación de la actividad convergencia en Corvax Prime Inserte materiales Un puente de la conciencia Vamos a ir No tengo los materiales que quiere la máquina En respuesta a ese fallo Me proporciona un plano ¿Es esto lo que el huevo estaba buscando? Entonces Ahora lo que vamos a hacer es Farmear Pugneo Una carcasa Corvax Y Excita Si os fijáis ahora nos debería de poner un marcador que dice Fuente de Excita Vamos a ir a nuestra nave Y nos vamos a dirigir a la fuente de Excita Subimos a la nave Nos dirigimos a la fuente Es un carguero abandonado Aterrizamos Vamos a hablar con el terminal Estará marcado con el símbolo de la misión Nos cuenta algo de lore Extraer Excita Extraemos la Excita Ahí está Nos dan 250 de Excita Y ahora ¿De dónde sacamos el Pugneo y la carcasa Corvax? Lo más rápido va a ser Subir a nuestra nave Volar Y si tenemos el escáner de comercio instalado en la nave Vamos a ir al menú Utilidades Buscar puestos comerciales Y localizar un puesto de comercio Localizamos el puesto de comercio Vamos a él Aterrizamos Y ahora en primer lugar lo que vamos a hacer es Esperar a que venga alguna nave Pero ojo Este puesto de comercio en concreto en el que estoy yo ahora Está abandonado Tiene comercio El terminal funciona Pero es un planeta exótico Es un planeta no malo Por lo cual No va a venir nadie Así que tenemos que ir a otro planeta Si por algún casual Tuvierais la mala suerte De que La misión de la Living Ship La habéis hecho Como yo En un sistema Abandonado Tendréis que saltar a otro sistema ¿Por qué? ¿Veis que la estación pone Con unas interrogaciones y demás? Este sistema está abandonado Este sistema En el mapa galáctico Tiene datos De economía Pero no tiene datos de conflicto Entonces lo que tengo que hacer Es ir a otro sistema Corvax En este caso Para buscar el ítem en cuestión Si os pide una Daga Viking Tenéis que ir a un puesto de comercio En sistemas Viking Si os pide Una carcasa Corvax O algo Corvax Tenéis que ir a un sistema Corvax Y si os pide algo Geek Gequitos Efigies Etcétera Tenéis que ir a un sistema Geek Los ítems rituales Que es como se llaman Los vais a conseguir En puestos de comercio Vais a utilidades Y si tenéis instalado El escáner de comercio Le dais a buscar Puestos comerciales En el escáner de comercio Se consigue En la anomalía Tenéis los planos Pero vamos Lo normal es que habéis avanzado Un poquito Ya lo tengáis Ahora Si tenéis que saltar a otro sistema No os preocupéis Porque seleccionáis la misión Y en el mapa galáctico Os va a indicar Donde está la misión De la DBC Para que volváis Ahora cuando lleguéis Lo que tenéis que hacer Es ir a hablar Con los NPCs Con las naves que aterrizan Bajáis Y simplemente Vais a cualquiera Y en este caso Como es un Corvax Me va a vender Carcasas Corvax Y cubos de convergencia Corvax ¿Vale? Que son los ítems rituales De los Corvax Y lo otro que nos hace falta Es pugnio El pugnio Si tenéis suerte Lo podéis comprar En las estaciones espaciales Pero la manera más rápida Para mí Es matar a un par de centinelas Aún así Siempre mirad En los puestos de comercio Porque suele haber Me he venido A la estación espacial Del sistema En el que he parado ahora Por curiosidad Para ver si hay Miro en el primer terminal No hay pugnio Miramos en el segundo terminal No hay pugnio Vamos a hablar con la gente Que aterriza Que ojo Los NPCs que vienen A la estación espacial Tienen ítems de comercio Diferentes De los de las estaciones De los de los puestos de comercio De hecho son los mejores Para tradear Ofrecerse para comerciar Este tampoco tiene pugnio Este tampoco tiene pugnio Que ninguno tiene pugnio Pues a matar centinelas Aunque lo normal Ya os digo Es que si esperáis un poco Encontréis pugnio Vamos a ver este Gran actividad de centinelas Vamos a matar centinelas Es que no hay otra Matamos unos pocos centinelas No olvidéis de recoger Los barriles Que además los nanites Os van a venir bien Y ahí vamos pillando el pugnio Ya tenemos 80 Ya tenemos los barriles Ya tenemos el pugnio Y ahora Simplemente tenemos que ir A crear producto Carcasa Corvax Pugnio Y exita Hacemos el puente de la conciencia Y ahora que tenemos El puente de la conciencia Vamos a nuestra nave Ahí nos sale Objetivo completado Regresa la antigua estructura Buscamos el icono Viajamos a las coordenadas Si estuvierais en otro sistema Recordad Seleccionáis la misión En el menú de registro Y en el mapa galáctico Rumbo de la misión Vamos al monolito Hablamos con el monolito Le damos el puente de la conciencia Y nos dan la raíz neuronal frágil Fragmento de vida Una delicada red de tejido vivo Que encenderá la chispa de la existencia De un nuevo ser vivo Necesita cuidados constantes Mientras madura Es decir Ahora Tenemos La raíz neuronal frágil Y nos pone ahí Madurará en 23 horas 30 minutos Tenemos que esperar 23 horas y media Es decir Un día casi Para que esto madure Así que simplemente Podemos Esperar a mañana Podemos seguir jugando Y esperar a mañana Es tiempo real No es tiempo del juego ¿Vale? Así que lo que vamos a hacer es Voy a guardar Y vamos a esperar 24 horas A que madure Ya estamos de vuelta Raíz neuronal madura Nos pone Vamos al menú Y aquí tenemos Raíz neuronal madura Órgano de nave viviente Esta red de tejido vivo Ha desarrollado sus propios Filamentos metálicos Una amalgama de plata y carne Crepita con su propia Carga eléctrica Una red que necesita sus nodos Aguarda su huésped Ya tenemos esto Vamos al uno de registro Y nos dice Esperar contacto He cumplido la petición Del huevo del vacío De la mejor manera Que he podido entenderla Tendré que esperar A que el huevo contacte conmigo O con aquellos a quienes llama Vamos a nuestra nave Salimos al espacio Utilizamos el motor de pulso Anomalía detectada Y ahí viene otra vez La living ship Vamos a ver Qué es lo que nos dice Los maestros metálicos Ya no nos unen Somos libres Podemos nadar Volar Vivir Morir Bueno Ya os veréis Cada uno en lore Aceptamos la transmisión Coordenadas interestelares Recibidas Vamos al mapa galáctico Y en el mapa galáctico En misión actual Tendremos Una ubicación nueva Saltamos a esa ubicación En este caso Es un sistema geek En mi caso En el vuestro será Uno diferente O etc Ya estamos por aquí Y ahora nos mandará Una ubicación en concreto Vamos a las coordenadas De frecuencia Del huevo del vacío Como siempre Nos manda A una ubicación Más o menos aproximada Pero tendremos que buscarla Con el dispositivo de inspección Vamos a aterrizar No es un mal sitio La verdad No es difícil buscar aquí Pero además cuando te manda sistemas montañosos Y cosas así Que ahí sí que es un poco más complejo Y me manda 800 metros en esta dirección Bien puedo ir Volando O puedo pillar la nave E intentar aproximarme Yo me voy a dar un paseo Así disfruto de las vistas Que no está nada mal La verdad No está nada mal Y efectivamente Lo que nos vamos a encontrar Es otro monolito En este caso Vamos a ver Lo que nos pide Dice Archivo de Corvax Prime Nos marchamos Porque no tenemos El núcleo palpitante Obviamente Y nos da una tecnología Para la multiherramienta Que es el rayo solar El rayo solar Nos va a pedir 50 unidades de ferrita imantada Que es súper fácil de conseguir La podéis comprar En cualquier sistema La podéis refinar Si ponéis ferrita pura En la refinería Os da ferrita imantada Hay mil maneras De conseguir Ferrita imantada Y el cobalto Lo podéis comprar En las estaciones Lo podéis farmear En contenedores de cargueros Es que hay mil maneras De conseguir los recursos Y el núcleo palpitante Nos pide Sol líquido Que lo vamos a conseguir ahora Oro Que también lo podéis comprar O lo podéis farmear De los meteoritos En el espacio Y mordita Que la podéis sacar Matando animales O también la podéis comprar En los puestos de comercio O a los NPCs Y esta sí que es más común ¿Vale? Vamos a ir A nuestra multiherramienta Vamos a instalar En tecnología El rayo solar En este caso Ferrita imantada Y cobalto Yo debería tener En la nave Ya preparado Efectivamente Instalamos Y ahora Lo que tenemos que hacer Es lo siguiente El huésped El huevo del vacío Necesita un corazón Recoge sol líquido Para crear un núcleo palpitante El rayo solar Convertirá El metal En sol líquido Lo que vamos a hacer Es buscar Con el visor De análisis Betas Voy a buscar una beta Por ejemplo Una que haya cerca Cobra activado Vamos a ver Aquí hay una de cobalto Vamos a ir A esta por ejemplo Ahora vamos a elegir El rayo solar Ya sabéis Que podéis extraer En diferentes tamaños El consejo Que yo os doy Es que lo hagáis Siempre con el pequeño Porque De esa manera Vais a sacar Mucho más material Y no vais a destrozar La beta En cuatro disparos ¿Vale? Vamos a sacar Muchísimo más Vamos a ir farmeando Toda esta beta Veis que nos está dando Sol líquido Seguimos farmeando De esta manera Si lo hacéis con el pequeño Vais a poder sacar Los 150 de una beta A nada que sea Una beta un poquito normal Si es muy 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 pequeña ¿No? Pero si es una beta normal Lo vais a hacer de sobra Ahora se nos habrá agotado Vamos a recargar Vemos que nos pide Sodio o nitrato de sodio No pasa nada Porque el sodio O el nitrato de sodio Tiráis un pulso de escáner Y os va a salir El simbolito de NA Ahí tenéis sodio Por ejemplo Hay mucho sodio Veis todos los simbolitos Que pone NA Eso es sodio Así que si tenéis que recargar El rayo solar Simplemente buscáis sodio Y recargáis Ya tengo los 250 Ahora me dice Que recoja mordita Bueno Pues la manera más fácil De recoger mordita Que se me ocurre Es matar bichos Los pájaros son difíciles Pero ahora mismo Es lo único que tengo en mano Yo por ejemplo Los pájaros ahora Los voy a farmear Directamente con la nave Porque soy un poco bruto Pero vamos Lo normal sería Que fuerais a un puesto de comercio Y lo comprarais O que tuvierais un planeta Que tuviera algo Además de pájaros Yo estoy en un planeta Que solo tiene pájaros Pues es lo que hay Vale Ya tengo el sol líquido El oro y la mordita Fabricamos el núcleo palpitante Volvemos al monolito Que nos lo marcará Vale Veis que nos pone el símbolo Introducimos El núcleo palpitante Y ahora nos da El corazón frágil Fragmento de vida Aunque no es más Que un cúmulo de células Ya se puede detectar El leve latido De su protocorazón Necesita cuidados constantes Mientras madura Si Tenemos que esperar 18 horas 49 minutos Y 17 16 15 segundos Para que madure Así que voy a guardar Y vamos a esperar Esas 19 horitas Ya sabéis que son Horas de tiempo real No son horas de tiempo de juego Vale Así que nada Vamos a esperar A que este corazón frágil Madure Y volvemos Ya estamos por aquí Nódulo de corazón maduro Vamos al menú Y aquí tenemos El nódulo de corazón maduro Esta bomba piónica Potente y musculosa Se asienta sobre una red De tubos sintéticos Se retuerce al tocarla Y sus ritmos Son sensibles A la presencia De otras entidades pensantes Aguarda su huésped Vamos A nuestra nave Y vamos a ver Que es lo que nos dice El menú de registro Dice Esperar contacto He cumplido la petición Del huevo Tendré que esperar A que el huevo Contacte conmigo O con aquellos A quienes llama Así que Volvemos otra vez Al espacio Esperar contacto Nos dice Abajo a la derecha Utilizamos el motor de pulso Y esperamos Anomalía detectada Frenamos Ahí viene la living ship Hablamos con ella Estás en nuestro camino Lo vemos Comprendemos Bueno ya vais viendo Cada uno en lore No lo voy a entrar a discutir aquí Aceptamos la misión Coordenadas interestelares Marcadas Vamos al mapa galáctico Y ahí nos pone Una ubicación nueva Otro sistema verde Visitado Me manda otra vez Al mismo sitio Es bastante curioso Espero que no me pida Nada ritual El problema que podéis tener Es que os mande a un sistema Abandonado Vale O deshabitado En cuyo caso Si necesitáis algún ítem ritual Pues puede ser un poco molesto Pero vamos Que simplemente con saber El sistema al que tenéis que volver Luego O tenerlo marcado Con el menú de registro No deberíais de tener Ningún problema Vamos a la ubicación A la que nos marca Nos da una ubicación Aproximada Lo bueno que en este caso Son islas Así que no debería tener Mucho problema En ver Donde está el monolito De hecho acá hay uno Me da que va a ser este Vamos a aterrizar Ah pues no No es este Mira Me he ido a tomar por saco Ahí vamos rastreando Encontramos el monolito Y vamos a ver Que es lo que nos pide Programa de caparación Concluido Y en este caso Nos pide que le demos Una membrana imposible Nos vamos a ir Porque obviamente No la tenemos Y nos da la receta Necesitamos Metal cromático Un ojo hipnótico Y agua viva Vale El metal cromático Lo podéis conseguir Refinando cobre Lo podéis conseguir En el espacio Atacando a cargueros Lo podéis comprar En estaciones espaciales Lo podéis tradear Hay mil maneras De conseguir metal cromático Es muy probable Que se habéis jugado Un poquito A no man's sky Y hayáis pasado Por un punto En el juego En el que os obliga A conseguir metal cromático Así que No debería ser Un problema para vosotros Si no Compráis un poco de cobre Y lo refináis O lo compráis Directamente en las estaciones El ojo hipnótico Lo vamos a farmear ahora Y el agua viva también En primer lugar El ojo hipnótico Si vamos al agua Tenemos que buscar Un bicho Que se llama Horror abisal Lo normal Es que el sitio Donde os mande Haya agua Y haya horrores abisales Simplemente Vais nadando Tranquilamente Y vais viendo A vuestro alrededor No creo que os lo marque Muy lejos Seguramente os lo marque Cuando lo tengáis Más o menos cerca Es fácil de encontrar El horror abisal Lo que tenéis que hacer Es dispararle Pero solamente Le podéis disparar Cuando os mira Vale Ojo Si os mira Y os engancha Os puede llegar a matar Así que simplemente Lo disparáis Os lleváis el ojo Y ahí tenéis El ojo hipnótico Si no También es algo Que se puede incluso Llegar a comprar Es más difícil de encontrar Pero también lo suele ver A la venta Aún así ya os digo Que debajo del agua No vais a tener ningún problema Raro será Que en este punto Os mande a un planeta seco Lo más normal Es que en este punto De la misión De la Libyship El monolito Os lo ubique En un planeta con agua Y es por esto Ahora nos pone abajo Recoge agua viva Para crear una membrana imposible Dice Busca agua viva En el espacio profundo Salís al espacio Y utilizáis el motor de pulso Simplemente Salís al espacio Usáis el motor de pulso Y recibiréis una visita Paráis Y ahí está Si no me equivoco El hijo de Helios Vale Veis que os llama Habláis con él Hijo de Helios Dice aceptación Esperanza Voluntad Solicitar sacrificio Y os dará El agua viva Que necesitáis Ahora Dejamos al hijo de Helios En paz Que por cierto Esta es la mascota Que conseguís En la expedición 8 Corred para hacerla Y ahora nos dice Crea membrana imposible Vamos al menú Y creamos la membrana Con los 100 de metal cromático El ojo hipnótico Y el agua viva Ahora nos dirá Que volvamos al monolito Nos marca la ubicación Vamos para allá Vamos a hablar con el monolito Ahora sí Le podemos dar La membrana imposible Y nos dan El caparazón frágil Este caparazón Este caparazón Traslúcido Y extremadamente fino No es más que un mero soplo De vidrio Pero aún así El potencial está claro Una solidificación Implacable Y multiplicativa Que se suma Constantemente a su fuerza Necesita cuidados constantes Mientras madura Y Oh sorpresa Me voy de aquí Que los centinelas Son muy pesados Tenemos que esperar A que ese caparazón Madure Y nos dice Que madura En 20 horas 55 minutos Y 20 segundos 19-18 Vale Pues lo que vamos a hacer Es simplemente esperar Esas 21 horas Que es tiempo Real No es tiempo de juego Para que el caparazón Madure Y tengamos La siguiente pieza De la Libyship Ya estamos por aquí de vuelta Y ahí nos dice Caparazón Endurecido Translúcido Reflectante Iridiscente Y extraordinariamente fuerte Este caparazón Se reconfigura con rapidez Al dañarse Volviéndose a soldar Con más fuerza que antes Los vínculos recién formados Crean un recuerdo de vidrio Que refleja la luz absorbida En el momento del daño Vamos A hostia Subimos a nuestra nave Y tenemos que hacer Pues lo mismo que antes Salimos al espacio Nos dice esperar contacto Hemos cumplido la petición del huevo Tenemos que esperar A que contacte con nosotros Utilizamos el motor de pulso Anomalía detectada Esperamos Viene la Libyship Hablamos con ella Tú establecerás el vínculo Bla 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 Insisto No voy a tratar aquí El tema del lore Coordinadas interestelares Recibidas Vamos al mapa galáctico Y nos manda A otra ubicación Recordad tener seleccionado En el menú de registro La misión de la Libyship Vale Y esta vez pues nos manda Un poquito más lejos Pero bueno Son 391 años Es un pedo Es alto Vamos para allá Nos salta un evento de rescate Bueno Yo voy a pasar olímpicamente Coordenadas de frecuencia Dirección norte Es el fallo fronterizo Nos acercamos al fallo fronterizo Que esto cuando lo encontréis en otros planetas Básicamente es muy espectacular Pero solamente sirve para acceder a extractos del lore de No Man's Sky Abrimos el fallo fronterizo Y nos dice archivo de Corvax Prime Lore, 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 lore Semillas de vidrio Como no las tenemos Nos vamos Y nos da la receta Para las semillas de vidrio Nos pide ferrita imantada Y ya sabéis que es fácil de conseguir La podéis farmear La podéis comprar En estaciones espaciales La podéis refinar Con ferrita pura Hay mil maneras De conseguir ferrita Vale Y Coaglia fragmentados Y ojo Porque aquí viene una de las cosas más interesantes Que nos ofrece la quest de la Living Ship Y es ni más ni menos Que el rayo de Anima Si vamos a instalar Ahora tenemos la posibilidad de instalar El rayo de Anima Nos han dado la receta El rayo de Anima Una sobrecarga única Para el láser de extracción estándar De la multiherramienta Lo guapo del rayo de Anima Aparte de que Nos va a dar Coaglia fragmentado Que nos hace falta ahora Cuando Ataquemos animales Es que este extractor Para farmear Está muy roto Es como un extractor Avanzado Con el taladro óptico Y todo Y con los módulos clase S Pero ocupa Un espacio En vez de 6 Que es lo que ocupa Todo el set Del láser de extracción Completo Está bastante bien Yo lo recomiendo mucho Vamos a instalar El rayo de Anima Que nos pide Carbono condensado Que lo vamos a conseguir Farmeando carbono Y refinándolo Vale Simplemente refinando carbono Vais a conseguir un montón De carbono condensado Es súper fácil Esto no tiene ningún misterio Y el nitrato de sodio Que lo podéis farmear Buscando Sodio en los planetas Que debería de haber Veis por ejemplo Eso es nitrato de sodio Vais con vuestro láser de extracción Y aquí tenéis nitrato de sodio Si no El nitrato de sodio Sí que lo podéis comprar En estaciones espaciales El carbono no El carbono tenéis que venir aquí Farmear unas plantas Y refinarlo Si tenéis la refinería De 2 o 3 espacios Podéis poner carbono Con oxígeno Y os va a dar Una barbaridad De carbono condensado Vale Ya tengo el carbono condensado Tengo el nitrato de sodio Vamos a instalar El rayo de ánima Y ahora que tengo El rayo de ánima Lo que voy a hacer Es buscar fauna Vamos a buscar bichos Con el visor de análisis Aquí tengo unos cuantos De hecho mira Son esta especie De pelotillas Veis que nos da Cuaglia fermentado Tenemos que farmear 100 Vale Pues simplemente vamos a atacar Estos bichos Esta especie de Mosquitos Cósmicos Esto es un planeta No malo Vale Por eso la fauna Es así de bizarra Pero fijaos Como farmeo puro y duro Mirad los cristales de carbono Como caen Vale El rayo de ánima Es el mejor Láser de extracción Que hay en el juego Pero con muchísima diferencia El único problema Que tiene es Que se calienta muy rápido Y que consume bastante Pero por todo lo demás Le da mil vueltas Vais a farmear cosas Fijaos Es una máquina Y no os digo ya Si lo calentáis un poco O sea es una pasada Vamos matando fauna Hasta que tengamos Las 100 de qualia Ya tenemos las 100 Construimos las semillas De vidrio Si no tuvierais Ferrita emantada Vale Recordad Ferrita pura Vais a la refinería Y con la ferrita pura Podéis sacar ferrita emantada Y si no tenéis Ferrita pura Polvo de ferrita Y sacáis ferrita pura Vale Ya veis que no tiene Ningún tipo de misterio Y ahora que tenemos ya El vidrio Vamos Al archivo Le damos la semilla De vidrio Y nos da La singularidad creciente Chispa de vida frágil Una lenta interconexión De carne, neuronas y antimateria El modo en que esta mente Experimenta el universo Está más allá de lo imaginable Hay que madurar 24 horas 37 minutos Vamos a guardar Aquí la tenéis Singularidad creciente Tenemos que esperar Un poquito para que madure Recordad que es tiempo real No es tiempo de juego Vale Simplemente guardamos Podemos ir haciendo otras cosas En otra partida Lo que sea O en esta misma Guardamos Y esperamos a que madure Ya estamos por aquí Y ahí está el núcleo De singularidad Ya lo tenemos Vamos al menú Órgano de nave viviente Una disposición sensible De neuronas En una órbita estable Alrededor de un agujero negro En miniatura Toma ya La mente dentro De este milagro biónico No está sujeta A las limitaciones Del tiempo lineal Su experiencia Es una red imposible De un sinfín De seres vivos recogidos Muy bien Y el menú de registro Nos dice He cumplido la petición Tengo que hacer contacto Con los pesados De la Libyship Salimos al espacio Usamos el motor de pulso Y esperamos a que nos haga contacto La Libyship Ahí está Frenamos Viene la Libyship Hablamos con ella Lore, 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 lore Seguir escuchando El huevo del vacío Busca un mundo específico Examina el huevo en el inventario Para averiguar sus necesidades Puede que sea necesario Realizar un viaje poco convencional Vale Si vamos al menú de registro Ahora nos dice Nacimiento de estrella Dice Seguir la llamada del huevo del vacío Y dice El huevo entona una extraña canción Repite El cazador El reflejo El cazador La espiral de la realidad La estrella sobre el agua El orbe ascendente El compañero extraño El cazador El modesto insecto La anomalía El marinero El rey del océano Euclides, Euclides, Euclides Esto Son glifos Y para poder Acceder a estos glifos Tenemos que ir A un portal Si yo voy Con el mapa galáctico Me va a mandar Directamente Con la nave Hasta el infinito Y más allá ¿Por qué? Pues porque una dirección De glifos No deja de ser una dirección Dentro del mapa galáctico Lo que vamos a hacer Es ir directamente Con el portal Veis Si yo salto a ese sistema Me manda otro Y a su vez a otro Y a su vez a otro Y me va a hacer La ruta a mano ¿Qué es lo que vamos a hacer? En primer lugar Vamos a saltar A un sistema Que esté poblado Es decir Que tenga Viking Geek O Corvax Una vez que estamos aquí Lo primero que vamos a hacer Es ir A la estación espacial Nos dirigimos A la estación espacial Y en la estación espacial Vamos a mirar Por todas las mesas Por todas las salas Y vamos a buscar Datos de navegación Si ya tenéis Datos de navegación Pues perfecto Vamos a buscar por aquí A ver esta mesa Datos de navegación Ahí tenemos uno Aquí nos van a dar otro O nanites Una de dos Os pueden dar nanites O datos de navegación ¿Vale? Vais abriendo todo Nanites Este suele tener siempre Más nanites Otro dato de navegación Miremos en el bar A ver si hay algo A ver que tenemos por aquí Más nanites Otro dato de navegación Y cuando tengáis unos pocos Lo que vais a hacer Es ir al cartógrafo El cartógrafo Os va a dar Datos cortográficos A cambio De datos de navegación ¿Vale? Entonces vamos a ir A intercambiar cartas específicas Y vamos a buscar Carta de navegación planetaria De datos cartográficos Extraterrestres Que son estos de aquí Compramos Los que podamos Yo en este caso Puedo comprar tres Porque son tres Los datos de navegación Que he encontrado Y otra cosa que necesitamos Son ítems rituales Del sistema De la raza local Para lo cual Vamos a salir De la estación espacial Y si tenemos El escáner de economía Instalado en la nave Si no lo tenéis Tenéis los planos En la anomalía Vamos al menú rápido Utilidades Buscar puestos de comercio Buscamos un puesto de comercio Aterrizamos en el puesto de comercio Hablamos con los pilotos Y le vamos a comprar Uno de cada Ofrecerse para comerciar Compramos uno de cada Pues en este caso Uno y uno Los ítems morados Los ítems rituales Carcasa y cubo Corvax Etcétera Ahora lo que vamos a hacer Es Un guardado ¿Vale? Hacemos un punto de guardado Subir y bajar de la nave Utilizamos Las cartas Que hemos conseguido Os recomiendo de hecho Utilizarlas dentro de la nave Pero recordad Hacer el guardado Tiramos una Y nos tiene que dar Un monolito ¿Vale? Monolito alienígena detectado Esta vez he tenido suerte Si no os diera el monolito Con las tres cartas Simplemente recargáis Y las volvéis a tirar Vamos a ir al monolito Luego si tenéis Las exonaves Como el vagabundo Con el escáner tipo TAU También podéis encontrar El monolito así ¿Vale? También podéis utilizarlo Tiene una función específica Que está bastante rota Pero bueno Yo os doy la receta Que va a funcionar A todo el mundo Seguro Aterrizamos en el monolito Al aterrizar Estaremos haciendo un punto De guardado automático Subimos Abrimos el monolito Nos hará una pregunta Tenemos tres opciones O dos opciones Si fallamos Por lo que fuera Simplemente Podemos recargar la partida Del punto de guardado automático Normalmente suele ser Siempre lo más creepy Y ahora Si lo hemos hecho bien Hablamos otra vez Con el monolito Y nos dirá Que si le damos Un ítem ritual Nos va a dar La ubicación De un portal Ahora Lo que vamos a hacer Es ir a la nave Vamos a la ubicación Del portal Aterrizamos en el portal Mi consejo es Que antes De meter los glifos Hagáis un punto De guardado automático Como puede ser Por ejemplo La baliza de guardado La ponéis Hacéis un punto De guardado Manual Perdón Un punto de guardado Manual Y ahora Que tenemos el portal Localizado Lo que vamos a hacer Es ir a por los materiales Para cargar el portal Necesitamos Comprar Los siguientes materiales Vamos a ir a la estación espacial De nuevo Vamos a ir al puesto de comercio Y vamos a comprar Los siguientes Ingredientes Necesitamos Oxígeno Sodio Cobalto Y si podemos Cobre En principio Con esos ingredientes Deberíamos de poder Activar el portal Sin ningún problema Ahora Si nos faltará alguno Pues simplemente Podemos farmearlo alrededor O lo que sea Pero sobre todo El más importante O el que más Os puede molestar Es el cobre Si tenéis Emerilio Cazmio Indio Os puede servir también Pero como os digo Yo os explico un poco Para todos Volvemos al portal De nuevo Y ahora si Podemos recargar El portal Sin ningún problema Con el cobre Con el cobalto Con el sodio O el nitrato de sodio Oxígeno Cobre Cobalto Y como veis Os van a sobrar cosas ¿Vale? Y una vez Que activéis El portal Tenéis que introducir Los siguientes glifos Que es lo que significa Lo que os está diciendo El huevo Ahora muy probablemente Te hayas dado cuenta Que para utilizar los portales Necesitas los glifos Y puede que no tengas Los glifos Pues bien Lo normal Es que si tú vienes A estaciones espaciales Encuentres a viajeros Que te van a dar La ubicación de una tumba Y te van a permitir Conseguir los glifos ¿Qué pasa? Que hay determinados Puntos del juego En los que estos viajeros Pues simplemente no salen ¿Cuál es la mejor manera Hoy por hoy Para conseguir los glifos Desde mi punto de vista? Lo tenéis explicado En este vídeo En el que os enseño Cómo sacar los glifos Mediante unas misiones Del nexo Es la manera Más rápida que hay Ahora mismo Para conseguir los glifos Yo de hecho Tengo que hacerla ahora Porque en esta partida No tengo los glifos Porque es una partida secundaria Que utilizo muy poco Y de verdad Funciona perfectamente Y los vais a sacar muy rápido La otra manera que tenéis Es hacer la historia principal De No Man's Sky Si hacéis la historia de Artemis Las misiones de fantasmas En la máquina El camino de Atlas Tatatatatal Vais a sacar los glifos Del tirón Todo De una Y sin ningún problema Si no os apetece ahora Porque queréis hacerla más tarde Tranquilamente O lo que sea Yo os recomiendo utilizar El método Que os explico en el vídeo De cómo conseguir Todos los glifos Rápido Una vez que tengáis los glifos Ya sabéis Punto de guardado Manual Y vamos a introducir Los siguientes glifos Pájaro Reflejo Pájaro Espiral Amanecer Globo Luna Pájaro Escarabajo Trivial Barco Ballena Galaxia Euclides Por supuesto Si os diera cualquier problema Aseguraos de que estáis en la galaxia correcta Vais al mapa galáctico Y miráis arriba a la izquierda Donde estáis Vale Ahora llegados a este punto Vamos a atravesar el portal Llegamos a la ubicación Y nos dice La señal del planeta coincide con las necesidades del huevo del vacío El huevo canta la canción de un viajero caído Y dice Adquiere almas archivadas para el huésped del huevo El huevo vibra con una fuerza vital creciente Luchando por liberarse de su revestimiento de cuero El recipiente del huésped casi está completado Ha sido construido como una máquina Pero ahora debe adquirir una mente Y nos marca una ubicación en el planeta como veis ¿No? Coordinadas de frecuencia del huevo del vacío Vamos a la nave Vamos para allá Nos dice que aterricemos para buscar manualmente Bajamos Visor de análisis Mil metros Y en mi caso voy a ir andando Porque además hay tormenta Y cuando hay tormenta el jetpack apenas se gasta O sea que literalmente podéis volar Y en este caso me manda a un edificio abandonado Vamos a entrar Hablamos con el terminal Mas lore Y nos dan la cámara de almas Un constructo biomecánico creado a partir del diseño de un huésped anónimo Una fusión de circuitería compleja Y el inefable fallo del viajero Un cálculo como este Podría vincular distintas realidades O despedazarlas en menos fragmentos simulados Bueno ¿Qué es lo que nos pide? Lo que nos pide es que adquiramos almas para el huésped del huevo Y si vamos al menú de registro Ahora nos dirá que rellenemos el cacharro este Y veis que nos marca una ubicación Pone viajero perdido Llegada en 16 horas Vamos a nuestra nave Vamos a la ubicación Y ya sabéis Visor de análisis Y a buscar Y lo que tenemos que buscar Es una tumba de viajero ¿Vale? Está marcada con el símbolo este de la misión Pero básicamente es una tumba Abrimos la tumba Hablamos con la interacción Y pillamos un alma Ahora nos debería de marcar otra ubicación Ya vamos a la nave Vamos a la ubicación Buscamos manualmente Pillamos la otra tumba Hablamos con la tumba Ya tenemos la segunda alma Volvemos otra vez a la nave Buscamos el símbolo Que nos localiza donde está la siguiente tumba Y nos dirigimos a él Aterrizamos Buscamos manualmente la ubicación Buscamos la última tumba Hablamos con la última tumba Y ahora nos dice Que regresemos a nuestra propia realidad A través del portal ¿Vale? Nos marca el símbolo del portal Llamamos a la nave Nos aseguramos de que tenemos La misión seleccionada Y tenemos que volver al portal Si no tuvierais el portal localizado O no os marcará el símbolo del portal Por lo que fuera ¿Vale? Lo podéis buscar exactamente igual que hemos hecho antes Pilláis los datos cartográficos Buscáis el monolito Etcétera, etcétera, etcétera Lo tenéis explicado antes Pero lo normal es que tengáis el icono del portal Nos dirigimos al portal Aterrizamos Mira, en este caso alguien ha hecho una base aquí Vamos al portal Y simplemente volvemos Volvemos al sistema Por el que hemos venido Ya estamos de vuelta Y nos dice Esperar contacto Las piezas se han desmontado Ahora deben encontrar su recipiente Vamos a la nave Subimos a la nave Y nos hablan Y nos dicen Hola Lore Nos dan Lore Y nos van a decir que incubemos el huevo Incubamos un huevo del vacío resquebrajado Y nos dice Un conjunto de coordenadas Aparece proyectadas en mi ordenador de navegación Ahora El huevo Aparecerá En el inventario de la nave Como un huevo del vacío resquebrajado Acabamos de generar la Living Ship Este huevo ya no sirve para nada ¿Vale? Este huevo ya está gastado Cuando pone resquebrajado es que se ha utilizado Ahora Salimos al espacio Y veis que nos marca una ubicación Vamos para allá Y aquí Debería de estar Nuestra Living Ship ¿Vale? Aquí la tenéis Aquí como veis está La Living Ship Aquí tenéis La nave viviente Que manda narices El bioma En el que me ha traído Que hay como cosas flotando Le pega Habláis con ella Os va a dar un diálogo Le dais Todos los componentes Que os pide Que son todos los componentes Que hemos estado farmeando Le dais todos Y aquí tenéis La Living Ship Una clase S Son todas clase S Entráis en ella Le dais a comparar La registráis Recordad que si no tenéis Espacios Para comprar más naves Tendréis que intercambiarla Por una que tengáis Así que intentad venir siempre Con espacio ¿Vale? Si no simplemente pues salís Después hacéis una nave Y volvéis O la cambiáis por la que tenéis Si os interesa Le damos a registrar nave Porque yo en este caso Tengo espacios de sobra Y aquí tengo Mi nueva y flamante Living Ship Nada más ni nada menos Que una nave viviente Clase S Y como os decía Es una nave Que tiene muchas peculiaridades Por ejemplo Toda la tecnología Es orgánica Cada una es Equiparable a una tecnología De la nave Pero por ejemplo En este caso Los conductos de expulsión Sería cañón de plasma El asamblaje neuronal Por ejemplo Vendría a ser el equivalente Al motor de despegue Pero en vez de utilizar Lo que utiliza el motor de despegue Normal Que es uranio O células de despegue Este se puede cargar Con oxígeno Mordita O carbono condensado Por ejemplo También tenéis El corazón pulsante Que vendría a ser El equivalente Al motor de pulso Pero utiliza Plata Carbono O fluidos viscosos Y aquí tenéis El hiperturbo Por ejemplo Que el hiperturbo Se recarga Con metal cromático Carne procesada O cieno vivo ¿Vale? Como veis Es bastante peculiar Luego tenéis La cámara de órganos Y los sacos inflados Que vendría a ser El inventario De cargamento Así que así es Cómo se consigue La living ship Aquí la tenéis Es una nave Bastante interesante Ya os digo Ahora muy probablemente Te estés preguntando Oye Si quieres una living ship En concreto Pues no te preocupes Que lo vamos a ver también En próximos vídeos Se vienen varios vídeos De la living ship En próximos vídeos Vamos a ver Cómo encontrar la living ship Que tú quieras Cómo conseguir Más living ships Cómo cambiar la living ship Que tienes por otra O cómo conseguir Hacer una living ship En concreto Hay mucho tema Relacionado con la living ship Y todo esto Lo vamos a ir viendo En el próximo vídeo Pero básicamente Aquí tenéis Cómo se consigue La living ship Muchísimas gracias Como siempre A estos héroes mamadísimos Super chetados Que me ayudan a hacer Continuar el canal No os perdáis La próxima guía Recordad suscribiros Y todas esas cosas Dar a la campanita Para que os avise De los vídeos Pasaos por Twitch.tv Por Oscar1up Muchas gracias A todos los que me apoyáis Por ahí De verdad es una locura Y nada Si os ha gustado el vídeo Si os ha sido de utilidad O simplemente Habéis que echar un cable Dale a like Suscríbete Y dale a la campanita Que para ti es gratis Y a mí me ayudas un montón Así que nos vemos En el próximo vídeo Chao